¡Muchas gracias! ¿O es una obsesión ya ese campeonato? Más que nada yo creo que es algo significativo para mí, para mi vida carrera, para mi vida deportiva, el simple hecho de volver a ganar, yo ya obtuve en el 2000, en enero de 2000 le gané el campeonato al último Dragoncito, y ya lo obtuve en mi cintura, y bueno, para mí es un gran, sería un gran prestigio ya que ese campeonato se ha ido moviendo, han tenido buenos campeones, le ha dado lustre, le ha dado lujo, y bueno, y sería como que un impulso más para mi carrera, ¿no? Una motivación más, y bueno, y estamos preparados para eso más, y lo que venga, y estaría muy, muy contento que ese campeonato lo ganara, y creo que tengo confianza, y lo voy a ganar. Perfecto, le agradezco muchísimo, pequeño Pierrot. Gracias por ver el video.